Hola, mi nombre es Priscila, soy la propietaria de Punto Café. Te invito a conocer este bonito establecimiento. Punto Café te ofrece productos a base de café, capuchinos, mocachinos, también sánduches, bolones, platos a la carta como puede ser salmón, costillas, lomo fino y mucha variedad más. Puedes venir a disfrutar con tus amigos y familiares. Estamos ubicados en las calles Colón y Sucre, 5 esquinas. Agradezco a Cooperativa Maquita por brindarme el apoyo económico para poder expandir mi negocio. Recuerda que tú también puedes financiar tus proyectos con Cooperativa de Ahorro y Crédito Maquita, que tiene la mejor tasa de interés del mercado.